¡Suscríbete al canal! Deportes, cómic, música, naturaleza, historia, etc. Este libro nos desafía poniendo a prueba nuestra astucia y nuestros conocimientos. Parece que este libro nos quiere poner a prueba, pero lo vamos a poner nosotros a prueba a él a través de nuestro concurso ingenioso o no ingenioso. Veamos, que levante la mano quien tenga más de 10 años. Muy bien, vamos a repartir unos papeles de colores. Según el color nos tocará responder a una pregunta. Si no la sabéis podéis pedir ayuda a vuestro padre o amigo que tenéis al lado. Si aceptáis la primera tendréis premio, pero si la aceptáis a la segunda o con ayuda no habrán premio. A ver, ¿quién tiene papel negro? ¿El negro? Bueno, pues tu pregunta es... Es del apartado de los animales. ¿Cuál es el animal más fuerte del planeta? ¿Más? Fuerte del planeta. A. Escarabajo rinucerante. B. Cocodrilo del Nilo. C. Cosa polar. A. Escarabajo rinucerante. Se llama así por un cuerno que tiene situado en la cabeza como el rinucerante africano. Dicho escarabajo tiene una fuerza con la que puede levantar 30 veces su peso. A. Escarabajo rinucerante. A. Escarabajo rinucerante. A. Escarabajo rinucerante. ¿Quién tiene el hombre blanco? Vale, la pregunta. Pregunta. Le he tocado el apartado de gente y viajes. Pregunta. ¿Quiénes son los hombres azules? A. Una tribu del desierto del Sáhara. B. Los habitantes de la ciudad de Azuriza. Los de todas las casas son azules. D. Los pitufos. ¿Qué tú ves? Tidla. Correcto. Una tribu del desierto del Sáhara. El verdadero nombre de este juego africano es Tuarey y se los conoce como hombres azules porque cubren su cabeza y su rosa con un velo de color de anil que en ocasiones tiñe el color azul latente de su casa. Pues entonces, una pregunta. De números y lógica. Si Hugo es más alto que Unai, pero más bajo que Julio, ¿quién es el más alto de los tres? A. Hugo. B. Unai cuando crezca. C. Julio. Pues la respuesta es Julio. Correcto. Como Hugo es más alto que Unai, Unai no puede ser el más alto de los tres. Como Hugo es más bajo que Julio, Hugo no puede ser más alto de los tres. Por ello, Julio es el más alto de los tres. ¿Lo recomendáis este libro? ¿Lo recomendáis este libro? Sí. ¿A vosotros os ha gustado? Mucho. Y una cosa que tengo que añadir, con este libro se puede aprender muchas cosas. A. Hugo. ¡Gracias! Gracias.